La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, exhortó a los dirigentes políticos del país a tomar decisiones a su juicio con ponderación y sin déresis ante la situación actual que atraviesa la Nación. A través de un comunicado, la Fiscal pidió proceder demandas por medio de las vías institucionales, las cuales a su juicio permiten dirimir diferencias y evitar hechos de violencia. Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos convocantes de las movilizaciones de hoy. Aseguró que es un derecho constitucional el convocar a manifestaciones pacíficas, resaltando que éstas no deben poner en riesgo la integridad de los asistentes ni la estabilidad institucional. Destacó que los responsables de los órganos de seguridad del Estado deben garantizar el derecho a manifestar de forma pacífica, bajo el apego a los derechos humanos. Subrayó que los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública. Ortega Díaz, además, puso a la orden al Ministerio Público para recibir denuncias ciudadanas, instituciones del Estado y de los sectores políticos y sociales.